El partido de Marruecos es otro partido más de preparación, pero es un partido de competición y por lo tanto lo tenemos que afrontar con la misma mentalidad competitiva. Tenemos la obligación de ganar, pero además tenemos que dar un golpe encima de la mesa. Tenemos que reivindicarnos, tenemos que demostrar que hemos llegado a este Mundial con un objetivo claro, que es ser el mejor equipo, pero por eso lo tenemos que demostrar partido a partido y este partido tiene que ser para reivindicarnos y sobre todo para preparar el partido de octavos de final que ese sí que es un partido ya decisivo. Bueno, sí, más o menos es como nos lo esperábamos. Sabemos que en la primera fase los equipos que optan al título, que van a estar entre los mejores, lo afrontan como última parte de la preparación y los equipos que van a estar en la segunda o tercera plaza, que se juegan la clasificación, pues son quizá los que más apretan o en mejor forma llegan a este momento de la competición. Por lo tanto, los resultados son más o menos lo previsto y todo el mundo está dentro de lo que se podía prever antes del Mundial. No hay sorpresas. Bueno, hemos dado el primer pasito que era clasificarnos y clasificarnos como primeros de grupo y ahora hay que pensar en el siguiente paso que es Marruecos y en el siguiente gran paso que es Kazajistán. Por lo tanto, en eso estamos pensando, preparando fundamentalmente el partido de Kazajistán y para nosotros es una final. Evidentemente es un partido clave, como decía, tenemos que afrontarlo desde ese punto de vista y sobre todo, como digo desde el principio, partido a partido. Ese es el siguiente objetivo.